Continuamos en esta noche, en este programa dedicado a analizar la polémica que se ha desatado en el país. Por un lado, la consulta oficial para reformar leyes penales y por el otro lado, el debate público en las redes sociales, en los pocos medios independientes que todavía existen en el país, advirtiendo sobre la intención del sector gubernamental de regular o controlar las redes sociales. Nos acompaña Álvaro Navarro, nuestro ex colega en este programa, ahora director de artículo 66, Félix Maradiaga, director ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas, IEP. Buenas noches, Félix. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Hay dos discursos completamente diferentes. El del gobierno dice, estamos aquí para proteger a la niñez y a la familia, y por lo tanto estamos convocando a sector gubernamental para reformar leyes. Y por el otro lado, el debate público que está en las redes, que está en los medios, advirtiendo de que hay una intención de controlar estos espacios de libertad de expresión. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, la verdad es que todo inicia, pese a que luego ha retrocedido la señora Rosario Murillo, vocera del gobierno, pero todo inicia por un anuncio de ella que iban a proceder a llamar a esa comisión en la Asamblea Nacional y a convocar, ella lo dijo claramente, a autoridades policiales, a judiciales, agentes del Ministerio de Salud, etc. Es decir, el mismo gobierno, pero fue ella quien dijo que era para abordar el tema de la mala influencia que podría estar generando las redes sociales. Influencia negativa. O la influencia, que cómo puede estar influyendo negativamente en los jóvenes las redes sociales. Es decir, a partir de ahí es donde se desata la preocupación de la gente, el debate en las redes sociales, y ahora lo que estamos viendo es que efectivamente hay una encerrona en una comisión presidida por la Asamblea Nacional donde incluso los funcionarios que comparecen salen diciendo que solo se está abordando un tema de familia, es decir, negando absolutamente que haya un debate sobre redes sociales, pero todo el mundo entiende que parten de esa primera advertencia que hizo la señora Murillo. Y luego que los funcionarios salen por las puertas traseras, pues también, y los medios de comunicación no tenemos acceso para saber qué es lo que se discute dentro de una comisión que al fin de cuentas se supone que va a afectar a toda la audiencia y a todos los ciudadanos que hacemos uso de las redes sociales y del Internet. Ustedes en el IDEP han hecho varios estudios sobre el tema de ciberseguridad. ¿Qué es lo que está en juego en esta discusión? ¿Es un tema legítimo de la preocupación que tienen algunos sectores sobre el ciberacoso o hay acaso una segunda intención? La ciberseguridad sin duda es un problema en Centroamérica, es decir, creo que hay una discusión legítima alrededor de cómo las nuevas tecnologías, el Internet, las redes sociales pueden tener un uso, digamos, inadecuado. El problema es que en Nicaragua no estamos en un país normal, no estamos en un país en donde esta discusión se pueda tener en un clima de tranquilidad, de pericia técnica y además de esto hay alrededor del tema una contradicción. O sea, Nicaragua, como el mismo gobierno lo anunció en una conferencia telefónica hace un par de años, es el país líder en Centroamérica después de Costa Rica en materia de ciberseguridad y de hecho, si revisas los registros, en el año 2004 se hizo un arresto de un teniente coronel del Ejército por haber mandado videos inapropiados a una hijastra. Se hizo un arresto años más tarde, solo como ejemplo, a un señor por enviar fotografías también por WhatsApp, digamos. Hay una ley que protege los datos personales, el Código Penal o Ley 641 tipifica una cantidad de cosas. O sea, que desde el punto de vista estrictamente técnico no existe ningún fundamento para argumentar de que hay vacío jurídico, hay cosas que se pueden mejorar. Sí, así está tipificado el delito. Como ciberdelito en su concepto más contemporáneo, no, pero sí los delitos de forma individual. Por ejemplo, si alguno de nosotros, digamos, usa una red social para publicar una fotografía pornográfica infantil, está tipificada la pornografía infantil. Si utilizo Facebook para reclutar a una niña para una red de trata, están tipificadas las distintas categorías de trata de persona. O sea, las redes sociales son solamente un medio y el gobierno tiene enorme permisividad para interpretar esto. Y te doy un ejemplo muy concreto. Hace unos años, el señor Pedro Valle de Ciudad Arillo hizo una convocatoria, una marcha usando una radio local y fue el hecho de que él pagó la cuña de la radio lo que llevó al hecho que se le juzgara en Matagalpa y estuvo preso durante varios meses violando su derecho personal. O sea, el gobierno tiene una enorme apertura para interpretar las leyes como quiera. Esto no tiene fundamento técnico, sin duda. Hay un interés oscuro detrás. Ahora, ustedes creen, esta consulta va a llevarse a cabo el día de mañana, la asamblea se tomará quizás algunos días para hacer su propuesta, probablemente el gobierno sabe qué tipo de reformas o qué es lo que quiere hacer. Yo me refiero ahora al otro debate, al que ha salido espontáneamente en medios como el que vos dirigís o lo que vos has opinado el día de hoy en confidencial o lo que se está opinando en las redes sociales. ¿Para dónde va esta otra discusión? Mira, yo creo que por el momento lo que hemos visto es que la discusión ha quedado básicamente en las redes y hoy que hubo por la mañana un plantón considerable, pues, qué sé yo, 200, 300 personas frente a la Asamblea Nacional exigiendo que se respete su derecho a la libertad de expresión e información en las redes sociales y un foro que organizamos, Onda Local y Artículo 66, en coordinación con la UCC en esta universidad, donde hubo también una amplia participación de estudiantes de la UDM y algunos sectores de otras personas que llegaron, pero de ahí, pues, tampoco es que hay una gran cantidad de gente abocada a defender las redes. Pues, habrá que ver si al final, una vez, si el gobierno intenta o ejecuta una acción de control o de prohibición o de enjuiciar a alguna persona para dar algún tipo de lección de qué es lo que va a publicarse en las redes si la gente se va a quedar siempre esperando o viendo cómo actúa el gobierno. Porque movilización de gran cantidad de personas tampoco hay. La pregunta es si esto está permitiendo, vamos a ver, si esto nos permite, si esto es un termómetro o no en cuanto a cómo los nicaragüenses valoran el derecho a la libertad de expresión que se ha restringido, que se ha violado en muchos momentos anteriores. Yo creo que aquí hay varios factores a analizar. El primero es que gran parte del propósito que el gobierno tenía ya lo logró. Y es una estrategia que está desde, por lo menos, el 2006. Y te puedo dar varios ejemplos concretos. ¿A qué me refiero en cuanto a estrategia? Es un efecto disuasorio, un efecto de intimidar y de generar la percepción en amplios números de la población de que está el ojo atento del gran hermano, de la gran hermana, vigilando y que hay sanciones. Hemos documentado casos de personas del sector público, concretamente, por ejemplo, la esposa de un periodista que me ha pedido no mencionar su nombre, que por un comentario que él hizo, su esposa fue despedida de una entidad pública porque había un pantallazo, un screenshot de lo que él había publicado en Facebook. En un grupo focal que hicimos en varias universidades, encontramos que uno de cada cuatro jóvenes tiene miedo de opinar en Internet. Esta es la segunda medición que hacemos y hemos visto que el temor de opinar en redes ha aumentado. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente hay, más allá del objetivo jurídico y lograr algo, es mandar un mensaje fuerte de que el control en las redes sociales, si bien el gobierno no lo tiene, porque ese es un tema muy interesante. Yo mencionaba en el artículo la metodología de influencia de cloud, que mide qué tanta capacidad tiene un influenciador, un influencer, en liderar el diálogo. Y ves que los medios de información del gobierno están bien minimizados en las redes sociales. Es un fenómeno muy extraño. O sea, realmente el diálogo en Internet está, digamos, siendo el único espacio diverso que hay, donde no hay monopolio. Pero en ese diálogo ahí se hablan de cosas banales, se hablan de cosas de entretenimiento, se habla del clima, se habla de accidentes y también se hablan de cosas serias. Entonces, ¿cómo se diferencian esas múltiples conversaciones que se están llevando a cabo? Por categoría, y no es porque te tengo a precio y me has invitado, pero por ejemplo, voces como la tuya y voces como la del Mons. Baez, por ejemplo, son de las voces más influyentes en redes sociales porque el algoritmo te permite ver no solamente el número de retweets, número de seguidores, sino la frecuencia con que una noticia o un comentario es tomado por una de estas personas. Y puedes ver esa categoría por deportes, por recreación. Pero mi punto es que el gobierno sabe que hay un espacio que no puede controlar. Ha logrado el control de los medios escritos en su gran mayoría, de los medios radiales, ni se diga, etc. Televisión, es muy poco los espacios libres como este. Pero en las redes sociales no lo ha podido lograr. Y jurídicamente es muy difícil que lo haga, pero necesita crear un efecto de disuasión y de temor. El tema de la nota roja, Álvaro. Ayer, esta semana, presentamos un fragmento de un reportaje que, por cierto, vos hiciste aquí en esta semana, hace tres años, enfocado en cómo se violan los derechos humanos de las víctimas de la violencia, víctimas de abuso sexual, en medios de comunicación que están vinculados directamente al circuito o al sector gubernamental, que sea que son propiedad de su familia o de sus allegados. Esto pone en entredicho el discurso oficial. Totalmente. Hace tres años la discusión era sobre todo Nota Roja y el abordaje que estaban haciendo el Canal 8, el Canal 10 y Radio IA, y sigue siendo el mismo. Y los medios, por lo menos en dos de ellos, en el Canal 8 y en Radio IA, son absolutamente bajo la propiedad, incluso ni siquiera es bajo el control, es bajo la propiedad de la familia presidencial. Y siguen haciendo eso, pero además se ha añadido un nuevo elemento que hace tres años no estaba en discusión, que era toda la banalización y la burla contra mujeres, o lo que ahora llaman popularmente el ciberbullying. Efectivamente, se ha recrudecido y es precisamente en estos medios, o sea, en las redes sociales de Radio IA, es todos los días un titular burlesco, agresivo, que además hace escarnio de alguna persona en particular. O sea, basta con un pequeño desliz para que vos seas el meme o la noticia viral de una semana en estos medios de comunicación. Y eso quien los hace son los medios del gobierno. Afecta esto en la credibilidad del discurso público oficial, o la gente hace una separación entre lo que dice la señora Murillo y lo que dicen esos medios de comunicación. Yo creo que se ve una disociación cognitiva. Es decir, lo que me estás diciendo no es consecuente con lo que estoy viendo. Y la población lo está notando. La población de Internet, o que juega un rol en las distintas plataformas de Internet, que no son números menores. Estamos hablando que de forma conservadora, 1.6 millones, probablemente se alcanza a los 2 millones, porque hay muchos nicaragüenses que acceden desde el exterior y están registrados en servidores fuera. Pero además de eso, vemos que el tráfico en Internet, y particularmente en redes como Facebook, centralmente Facebook y de alguna forma más recientemente WhatsApp y Twitter, que el acceso a la noticia, a la noticia sobre todo medios alternativos, medios que tienen una presencia digital, además de empresas bien grandes. Por ejemplo, en una encuesta que hicimos en noviembre del año pasado, para personas entre 16 y 30 años de edad, con 800 participantes, encontramos que el 85% de las personas en esa edad leen noticias al menos dos veces al día en las redes sociales. Claro, lo que pasa es que quizás la participación o el comentario no es tan fuerte, pero no es cierto que las redes sociales son un espacio solamente recreativo. De hecho, el 20% del contenido que se genera en las redes sociales en Nicaragua puede ser calificado como contenido noticioso o de información, y solo el 1% de ese contenido, sobre la base de esta muestra de Carlos Fernando, puede ser considerado, digamos, pornográfico, inapropiado o acoso. O sea que el peso de la noticia dentro de las redes sociales es importante. En resumen, ¿este es un momento de optimismo, o es un momento de amenaza para esos espacios de libertad? ¿Cómo lo describirían ustedes? Yo creo que es una oportunidad para que efectivamente discutamos abiertamente y que el gobierno tiene la oportunidad de discutir abiertamente sobre estos temas, porque sí es importante hablar sobre el tema del ciberbullying, el ciberacoso que hacen con algunas personas que de repente caen en la boca de las redes. Pero eso no debe de pasar por un mecanismo de control de las voces en las redes sociales. Y quiero no despedirme, Carlos, antes de reivindicar un trabajo de la colega Lucía Pinedo Ubau en 100% Noticias. Ella publicó esta semana una nota amplia donde hay una comparación con una situación similar, un debate que terminó con el control de redes sociales en Venezuela. El mismo argumento del presidente Nicolás Maduro, casualmente el mismo caso de secuestro de niños que se estaba ventilando en los medios y donde Nicolás Maduro dice eso es criminal, las noticias falsas es criminal y afecta la paz y afecta la tranquilidad de los ciudadanos de Venezuela, es exactamente lo que están aplicando. De la supuesta banda de secuestradores de niños. Y esa banda de secuestradores de niños que la policía sale campantemente a decir eso es falso y se está diciendo en las redes sociales que es falso, ahí está, en ese mismo trabajo, ojalá puedan buscarlo en las redes sociales, en artículo 66 lo subimos, está la directora del colegio de la Nicaragua, donde dice exactamente que las fotos de la supuesta banda de secuestradores se las proporcionó la policía. O sea que la policía fue el canal de reproducción de las falsas noticias. La policía manda información, la despliega en los barrios, en este caso en la escuela Nicaragua, estoy citando un punto específico que está mencionado en ese trabajo de la colega Lucía Pineda Uau, que dice la directora, sí, la policía nos trajo que es una banda peligrosa, así que queremos alertar a nuestros ciudadanos y nosotros hemos replicado y está en los portones del colegio la foto de la supuesta banda. ¿Vos ves en esto una oportunidad o seguís manteniendo la tesis de que va a pesar ese efecto disuasivo, amenazante del gobierno? Yo soy optimista, ¿verdad? Creo que esta reacción es en efecto la conclusión de un análisis que el gobierno ha venido haciendo, concretamente el partido de gobierno, digamos, alrededor de qué tanta influencia tiene esta discusión o crítica política en las redes en la movilización offline, porque la tesis había sido, te lo digo por entrevistas con personas muy cercanas a esta estrategia, de que quienes se movilizan en las redes sociales no tienen un impacto en los votos, de que existen casi como dos Nicaraguas, la Nicaragua de la virtualidad que critica y la Nicaragua linda, bonita, que es la que vota y la que se moviliza y la que anda trabajando con los gabinetes de la familia en las comunidades. Pero lo que ha pasado es que se ha venido cortando esa brecha, ese divorcio entre la virtualidad y la movilización ciudadana cuando se expresó más fuertemente fueron con algunas marchas virtuales, fue con Nicaragua 2.0, fue con Ocupa Inks y eso se hacen de manera muy violenta para mandar ese mensaje y ahora se está volviendo a reconstituir. Te voy a dar un ejemplo concreto del movimiento de mujeres. Vos puedes hacer monitoreo y hemos hecho sobre la muestra de 200 páginas en Facebook y eventos de Facebook casos concretos en los cuales el ciberactivismo después desemboca en una acción concreta. Tienes el caso del movimiento de mujeres y más recientemente el movimiento campesino que hizo algunas marchas, pero la cantidad de comentarios que generan estas marchas pone nervioso, digamos, al gobierno. Pero quisiera terminar con dos comentarios muy rápido. El otro es que la ciberseguridad es un problema y espero que en algún momento haya la tranquilidad y la institucionalidad para hablarlo sobre la mesa y no como una excusa para la censura. Y el otro elemento importante es que sin lugar a duda esta es una oportunidad para luchar por la libertad de expresión. Gracias, Félix Maradiaga, Álvaro Navarro. La conversación continúa en sus hogares. Gracias por permitirnos llegar con estos planteamientos. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.